Sí, con mucho gusto. Efectivamente, la educación emocional o la formación emocional juega un papel crucial en el desarrollo de los individuos, de sus familias, de las comunidades y de la sociedad en su conjunto. Para esto hay extensa evidencia científica que ha sido tomada en cuenta y menciono dos elementos o dos espacios programáticos en donde lo estamos trabajando. Por un lado está la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, de la que hemos ya hablado y que seguiremos comentando. Nos interesa mucho que el tema de las adicciones esté presente en la conciencia social. Este problema de adicciones empezó desde los años 80, como ya lo habíamos relatado, en donde México se transformó de ser un país de tránsito del tráfico de estupefacientes país, a ser un país ya propiamente de consumo, se expandió exponencialmente durante los años 90 y en los años, en la última década proliferó con cambios incluso en los patrones de consumo hacia las drogas de más alto impacto, que hoy están teniendo un efecto muy devastador sobre todos los ámbitos de la vida, la seguridad pública, la violencia doméstica, la violencia de género, obviamente la descomposición social y la pérdida de oportunidades también en la juventud. Entonces, relato lo que también ya hemos explicado, pero seguiremos diciendo. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones está centrada en cuatro pilares fundamentales. Una es recuperar el espacio público, los fenómenos criminales tienen marginada completamente a la población y entonces no hay espacios donde tener recreación, integración social, vinculación significativa. Esta vinculación es no solamente platicar o conversar, sino finalmente está en un aspecto de conexión emocional entre las personas, entre distintas generaciones, lo cual es fundamental. Entonces, estamos recuperando el espacio público, no solamente con cambios de la calidad de la infraestructura física. Aquí en la Ciudad de México hay ejemplos notables del trabajo que está haciendo la doctora Sheinbaum en recuperar realmente el espacio público en parques, en jardines, en deportivos, en la vía pública, etcétera. Eso nos permite poder convocar la vinculación social. Hay otros elementos, la recuperación del espacio público a través de la cultura, del deporte, etcétera. Y el otro pilar importantísimo es la reconstrucción del tejido social y es motivar estos intercambios significativos, sobre todo entre las juventudes. El Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago al frente, también nos ayuda muchísimo a que esta conexión se vuelva significativa, se vuelva duradera y se vuelva un mecanismo de solidaridad social entre pares y, como insisto, entre distintas generaciones. El tercer elemento obviamente es el tener espacios especializados de atención clínica en salud mental y adicciones. En la Secretaría de Salud estamos integrando estos campos de salud mental y adicciones para que sean mucho más eficientes. Las instituciones del sector, en particular la Seguridad Social, precisamente INSS Bienestar, tiene su programa de atención rural a los adolescentes y eso nos permite también vincular. Y el cuarto elemento que es muy importante es este de la conciencia pública. Estamos revisando ahorita lo que se hizo con Juntos por la Paz y su componente de difusión y de invitación al diálogo, porque queremos reposicionar durante 2020 para que continuamente todas y todas las personas estén conscientes que ese es un problema a atender y a resolver. Y en términos de desarrollo emocional, también tenemos con la reforma al artículo tercero constitucional, a la Secretaría de Educación Pública se le estableció el mandato de coordinar la Estrategia Nacional de Primera Infancia y esta estrategia se junta con distintas políticas y programas que tenemos en los distintos sectores, salud, procuración e impartición de justicia, desarrollo social y otros. Y estamos trabajando para que con este cambio, esta transformación en lo que se llama ahora la nueva escuela mexicana, tengamos educación emocional y una crianza respetuosa y emocionalmente significativa desde la primera infancia. Esto obviamente está antes de la educación formal, empieza en el hogar y es importantísimo. Hay evidencia científica de que el desarrollo cerebral de los seres humanos está fomentado cuando hay una crianza significativa. Parece casi, para quien no está familiarizado con el neurodesarrollo y las neurociencias, casi un fenómeno mágico, pero es impresionante. La anatomía del cerebro y el funcionamiento del cerebro se fomentan muy positivamente cuando hay un trato cariñoso, respetuoso desde la primera infancia. Obviamente la lactancia materna también es uno de los componentes embebidos en esto. Entonces, como se puede ver, y retomando lo que decía el presidente, todo lo vemos de manera integral, no se puede aislar, no puede haber programas que sean simplemente parches o chispas en el espacio, tenemos que vincularlo todo para que sea aprovechado y tenga a lo largo del curso de vida este fenómeno de construcción de la sociedad a partir de los individuos, las familias, las comunidades.